Hoy día 19 de marzo nos encontramos concentrados Aquí reivindicando pan, trabajo, techo y dignidad Como bien sabéis todos, las correlas de la dignidad Llevamos más de dos años luchando por un derecho a una vivienda digna Cada vez somos más familias Que nos hemos visto en la necesidad de tener que ocupar una vivienda En la que vivir y como era de esperar Ya pasaban las elecciones Han empezado a llegar las notificaciones para los juicios Somos más de 40 familias Las que entre los días 28 y 29 de marzo Están expuestas a que un juez les mande a desalojar sus viviendas Familias necesitadas que se buscan la vida para dar a sus hijos un trozo de pan Igual que la mayoría de nuestro pueblo Donde se sabe que la vida no ha sido fácil para nadie Ya que todos tenemos una cruz a nuestras espaldas Y un motivo por el que luchar Nuestros hijos Que se encuentren indefensos al frío Al calor Una lucha constante para unas madres que luchan por tener a sus hijos a su lado Por poder demostrarle al mundo que se puede tirar para adelante Aunque la pena nos ahogue y la angustia nos mate lentamente Seguimos en esta lucha Hasta que nuestros hijos puedan dormir tranquilamente No hace falta recordarles que luchamos por un derecho Que tenemos todo el mundo Y no nos lo puede quitar nadie Por eso pedimos que nos apoyéis en esta lucha Que nos acompañéis a todas esas familias en estos momentos tan duros Que estamos viviendo Que estemos todos unidos Esta es una pequeña batalla Que acaba de empezar Y que vamos a ganar Ni casa sin gente Ni gente sin casa 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 Hola, buenas tardes Como 17 familias Que estamos unidas en la corrala de reglas de Chipiona Estamos al igual que todos los paluqueños aquí No tenemos nada para nuestros hijos Digno, un techo digno No nos negamos a pagar un alquiler social Que nosotros podamos estar dentro de una vivienda Con nuestros hijos Con luz y agua Que estamos sin luz y sin agua Y aguantando el tirón Y miedo ninguno Para adelante Ni casa sin gente Ni gente sin casa A por todas Ni gente sin casa Ni casa sin gente Ni gente sin casa Ni gente sin casa Ni gente sin casa Ni casa sin gente Ni gente sin casa Ni casa sin gente Ni gente sin casa el Ayuntamiento de Villavantil no quería negociar, no quería que la casa fuera para mí estuvimos luchando ahí con la Junta como pudimos y se consiguió a base de muchas luchas pero se consiguió y gracias a las corralas, vamos, que las corralas de San Lucas fueron los que me apoyaron y en este momento hay otras familias en la misma situación pero no están consiguiendo nada bueno estamos todos en contra de ella, sobre todo en el Ayuntamiento de Villavantil que aquí está la muchacha, que se llama Ana, tiene dos niños chicos ¡Que sí, que sí, que sí nos representa! 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 ¡Que sí, que sí! Bueno, compañeras, compañeros, pueblo, pueblo de San Lucas una manifestación, una expresión más de denuncia, de protesta y de exigencia a los poderes públicos a cuya cabeza se halla el alcalde de San Dúcar de Barrameda a los que de alguna manera tienen en sus manos la potestad de hacer las resoluciones, las ordenanzas en fin, todo lo que dispone la vida social, la vida ordenada de un pueblo nosotros nos manifestamos frente al poder el poder que es gobierno el poder que es gente que legisla y que hace las leyes frente a la justicia que aplica de alguna manera las leyes y frente a los órganos que las cumplen mediante aparatos represivos es decir, todo eso es un conjunto de poder todos ellos están involucrados los que hacen las leyes que no corresponden a las necesidades de los pueblos o las recortan o simplemente disponen que el impuesto o los dineros que ellos vayan en direcciones contrarias a favorecer los intereses de los capitalistas de la banca, de las multinacionales, del gran capital con detrimento de las necesidades que tiene el pueblo llano y el pueblo trabajador es esa nuestra enérgica protesta y cuando dicen ustedes no lo representan por supuesto que no lo representan entonces nosotros elevamos nuestra voz para proclamar nuestros derechos el derecho a la vivienda, a una vivienda digna y adecuada digna no solo porque la Constitución así lo pide sino porque nosotros lo necesitamos porque nosotros lo exigimos porque es una necesidad en un pueblo donde hace tiempo usted lo sabe muy bien no se construyen viviendas aquí no hay un parque de viviendas que permita resolver los problemas de conjunto de la vivienda tampoco tenemos el problema del paro que como ustedes saben estos días inclusive somos objeto en la prensa y en la radio y en la televisión sobre la situación que vive Sanlúcar que será el pueblo no solo más pobre sino el pueblo que tiene el desempleo mayor enfrentados enfrentados estamos nosotros frente al alcalde frente al ayuntamiento frente a los poderes públicos porque no han cumplido con su deber porque han mirado atrás porque han hecho mutis como dicen en teatro por el coro se han ido por los lados y demás y nosotros exigimos nosotros exigimos que aboquen el problema de la vivienda le dijimos y le hemos dicho y le repetimos y aquí en plaza pública que no vamos a tolerar bajo ningún aspecto que nadie absolutamente ninguna familia ninguna mujer ningún hombre ningún niño vaya a ser desalojado de su casa y de su vivienda un desalojado otra ocupación un desalojado otra ocupación no es no es una petición lisa y llana no es una posición es una exigencia y es una decisión y yo invito a todos nos invitamos todos a que estemos siempre en pie de lucha organizados y en pie de lucha constantemente ellos han prometido mediante una oficina de vivienda que tienen de hacer todo lo posible por ponerse en contacto con los bancos y ponerse en contacto eso lo dicen pero nosotros no sabemos si lo cumplen y si lo cumplen lo cumplen para todos no para tres ni cuatro ni puntualmente sino el problema que hay aquí no hay un problema aquí no hay una solución al problema de la vivienda de manera integral de manera general que permita darle solución siempre que la gente necesite una vivienda o necesite un empleo ese es el problema nosotros hemos aprovechado y queremos aprovechar la coyuntura que se ha dado con esta situación social de cientos de familias invadiendo casas para poder tener un refugio para ella y sus hijos para señalarlo como la muestra más evidente y palpable del problema social del problema dramático que viven las familias y particularmente las familias jóvenes todas son mujeres jóvenes con niños pequeños y demás que expresa hasta qué punto el problema el problema es de raíz entonces ese problema necesitamos nosotros solucionarlo que haya un parque de viviendas que construya viviendas que hayan viviendas permanentemente para el que las necesite y el ayuntamiento pueda perfectamente con alquiler social o los mecanismos que sean que tengan vivienda y no se quede nadie sin vivienda entonces ya voy a terminar compañeros y pueblo en general yo lo que quiero recalcar es fundamentalmente esto ni un paso atrás una lucha permanente una exigencia permanente y sobre todo en esos términos que si llega el ayuntamiento porque los jueces quieren poner en la calle a todos los que están ocupando las viviendas haya un pequeño gran levantamiento de nosotros para impedir que eso suceda para impedir que eso suceda y que pueda entonces el ayuntamiento o los poderes públicos tengan la absoluta necesidad y que se les planteen la necesidad de resolver el problema el problema de raíz esa es esa es la situación nuestra esa es la situación nuestra necesitamos la vivienda exigimos la vivienda exigimos la vivienda y exigimos respeto y dignidad a la alcalde a los legisladores que sean como se llamen exigimos a la policía exigimos a los jueces también por supuesto que los que están allí en un tribunal o los que están allí en un pleno son ciudadanos de Sanlúcar son gente que necesita empleo y que tienen que ser tratados con el máximo respeto y no toleramos humillación mesas que hagan por medidas que estén tomando y demás nosotros nosotros solo partimos de una base y es la siguiente solución inmediata solución inmediata solución real y para todos sin dilación y vamos estar repito en pie de lucha para que eso se consiga y consigamos entonces todo lo que agregamos que es una humanidad digna viva 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 las corralas de la dignidad viva 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 el pueblo de Sanlúcar viva viva la clase obrera viva viva los trabajadores viva 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 la lucha de la madre viva y también la protesta la protesta por el encarcelamiento de los de los luchadores del pueblo también eso porque es importante para nosotros reivindicar el derecho que tienen los trabajadores a producirse de un lado nosotros los amparamos con nuestra solidaridad nuestra solidaridad porque su lucha es la lucha nuestra también de tal manera que nos apoyamos con toda nuestra con toda nuestra fuerza compañeros para terminar unidad organización y lucha pero lucha de verdad como tábanos un elefante puede ser muy poderoso pero cien mil tábanos aguijoneándolos lo tumban y lo matan no hay más poderoso el poderoso es el único que no ha sido vencido por el pueblo nosotros vamos a demostrar en Sanlúcar de Barrameda que somos capaces de reivindicar las viviendas no solamente para las corralas de la dignidad sino para todo el pueblo de Sanlúcar que necesita la vivienda el tábano o sea la política del tábano miles de gente aguijoneando llenándolos de fiebre hasta tumbarlos porque esa es la realidad una posición fuerte una posición digna una posición infranqueable que no la marcha atrás adelante pues viva la jornada de la dignidad nuevamente viva el pueblo nuevamente de Sanlúcar viva la clase obrera y a luchar a los prósperos que viniera la representante de la jornada y el representante Hugo Gómez como abogado pero hoy está pasando algo muy importante en Andalucía hoy hay una gran manifestación en la capital resulta que un compañero los quiere meter tres años y medio en la cárcel lo que hace el compañero la culpa del compañero la culpa es haber nacido en Alara y no humillarse ante los poderosos el compañero es Andrés Ródalo lo es a tres años y medio como decimos la gente por aquí por culpa de la PSOE la PSOE que es el Partido Socialista que creemos que es una empresa en Andalucía más que un partido político porque se luta del pueblo y vive a costa del pueblo nos explota y nos humilla lo que hizo Andrés Ródalo hacía siempre su militar se activa prácticamente desde que nació con ocho años con ocho años fue a trabajar el jornalero al campo de las actitud de las actitudes de ahí y resulta que lo que ha hecho ha sido parar el salcio ocupar finca ocupar mercadona que ha señalado con el rey general responsable de las hambre que se estaba pasando en Andalucía y resulta que en el 2011 ante un paro masivo en Joga el pueblo de Jaén había el 80% de parado había había una sequía y los jornaderos no eran capaces de conseguir suficientes peonadas para poder cobrar subsidio agrario hicieron encierro en la catedral de Jaén de cinco días y decidieron encerrarse en la casa de la cultura de Jaén estuvieron 21 días encerrados y el alcalde de Jaén en vez de darle solución intenta expresionar a las administraciones no se le ocurre otra idea que llamaba a su delegación del gobierno para que mandara a los antivisturbios y los sacaran de la casa de la cultura se fue cuando los sacaron a la puerta del ayuntamiento empezaba a provocarlo el alcalde con sus correspondientes concejales salieron afuera empezaron a tomar café riéndose de los que estaban aquí concentrados que eran nada más que hombres niños mujeres y no tenían ni para comer y cuando fueron a entrar hubo una trifurca donde Andrés Rodela se interpuso entre la gente y el alcalde para que no hubiera violencia que esta es el ADN siempre de nuestro sindicato la lucha activa no violenta y resulta de que el alcalde la denunció hubo juicio hubo juicio que lo absorbían pero el alcalde el alcalde del ayuntamiento de Joga hizo un recurso para que lo condenaran por el penal y le ha caído tres años y medio compañeros si permitimos que Andrés Joga lo vaya a la cárcel quiere decir que nos están cerrando a todos nosotros hoy hay una gran manifestación ahí y eso tenemos que impedirlo no podemos permitir que una persona uno de los nuestros uno que da la cara uno que de la ejecutación está en la militancia activa tanto social sindical como política defendiendo siempre los intereses de la clase obrera no podemos permitir que Andrés de la cárcel ni tantos otros políticos como dicen aquí que ellos dicen que aquí no hay precios políticos que los precios políticos se los dice en Venezuela donde están los dictadores encerrados algunos no todos pero algunos y entonces dicen aquí no hay precios políticos aquí está arroz 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 y son precios políticos precios activistas precios sindicales y precios sociales pero yo digo compañeros que tenemos que pedir una amnistía social por la gente amnistía política amnistía sindical decimos amnistía Andrés Lótero amnistía y libertad amnistía libertad amnistía libertad amnistía libertad amnistía libertad en la puerta de juzgado para apoyarlo espero que estéis allí ¿vale? un desalojo con la ocupación un desalojo con la ocupación sin gente sin casa sin casa sin gente sin gente sin casa sin casa sin gente repito el día 22 en la puerta del ayuntamiento de 10 de la mañana a 1 y el día 28 y 29 de marzo en la puerta de los juzgados a partir de las 10 de la mañana que ya tienen los compañeros del chipión a luz ¡Bien! ¡Y agua! ¡Y agua! ¡Y agua! ¡Y agua!